Bueno, entonces ensayando con Combo Cafeteros del Sabor desde acá, de Barahona para todos los que están siempre pendientes ahí de los videos en el canal de Tano 503 Salvadoreños del Campo y vamos entonces a darle con todo ¡Claro que sí! ¡Vamos a ensayo! ¡Con sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Para que la baile y la goce, mi gente! A ti te van a pagar con la misma moneda ¿Con qué me pagaste tú? Ya verás, traicionera A ti te van a pagar con la misma moneda ¿Con qué me pagaste tú? Ya verás, traicionera Deja que pasen los días Deja que pasen los años Y ya verás el castigo Llorarás tú de ese engaño Deja que pasen los días Deja que pasen los años Y ya verás el castigo Llorarás tú de ese engaño Y cuando llores Y cuando llores recuerda que te quise mucho Y que sufrí por ti Está empezando tu pena, tu infierno Y cadenas vivirás sin mí Y cuando llores recuerda que te quise mucho Y que sufrí por ti Está empezando tu pena, tu infierno Y cadenas vivirás sin mí A ti te van a pagar con la misma moneda Con la misma moneda Que me pagaste tú A ti te van a pagar con la misma moneda Con la misma moneda Que me pagaste a mí Y así te van a pagar Traicionera La peluda Ingrata La peluda Pa' que la baile y la goce Con pongo cafetero del sabor Que te barabona Para todo el mundo A ti te van a pagar Con la misma moneda Con la misma moneda Que me pagaste a mí A ti te van a pagar Con la misma moneda Con la misma moneda Que me pagaste a mí Que me pagaste a mí A ti te van a pagar Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Que me pagaste a mí A ti te van a pagar Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Que me pagaste a mí Sabor Claro que sí Y sabor, 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 sabor ¡Sabor, sabor! ¡Pa' que la baile y la goce! La música estaba buena, sentí ganas de bailar. Como no tenía pareja, tendido me fui a buscar. Estaba una morenota, que más no podía pedir. Le dije baila conmigo, por suerte dijo que sí. Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo. Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó. Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó. Quise lucirme bailando y el paso no me salió. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó. Quise lucirme bailando y el paso no me salió. ¡Y ese chicle que no me salía! ¡Y pa' bailar y gozar con los cafeteros del sabor! La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer. El chicle se me pegaba y no podía bailar bien. La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal. Por mí no tenga cuidado, mejor me voy a sentar. La suerte que a veces tengo, esa noche me falló. Y por causa de ese chicle el amor en otra se me agüito. Y por causa de ese chicle el amor en otra se me agüito. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó. Quise lucirme bailando y el paso no me salió. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó. Quise lucirme bailando y el paso no me salió. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó. Quise lucirme bailando y el paso no me salió. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó. Quise lucirme bailando y el paso no me salió. Ahí estamos. Bueno, también tenemos ahí, gracias a Luis Orellana desde Houston, Texas. Ahí, gracias por los refrescos también. Desde Houston, California, California. Ok, desde California, de Los Ángeles, California. Entonces, bueno, bueno, gracias por visitarnos acá en Barahona. Originario de Barahona también, pero residente en California. Aquí estamos emparentados, señores, estamos emparentados. Él es mi padrino. Saluditos ahí a los, digamos, residentes en los Estados Unidos, en Houston y en todo el mundo, señores. A todos los que nos estén viendo ahí, es un ensayo con los cafeteros del sabor esta tarde. Desde Barahona, el parque de los cafeteros. Y seguimos, 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 familia. Yo soy viejito y no me siento acabado. Por donde quiera ando gozando la vida. Siempre me gustan las hembras a mi lado. Y con placerlas en todo lo que pidan. Siempre me gustan las hembras a mi lado. Y con placerlas en todo lo que pidan. No he visto ricos que perdas tienen plata. Y por tantos años no disfrutan la vida. Siempre les duele gastar en las muchachas. Y cuando mueren, otros gozan la plata. Como les duele gastar en las muchachas. Y cuando mueren, otros gozan la plata. Y ese dinero se queda, señores, pa' que se lo coma a otro. Yo soy viejito, pero sabroso. Con las muchachas, yo siempre gozo. Yo soy viejito, pero sabroso. Con las muchachas, yo me lo gozo. Y ya sabe que no ande guardando dinero porque se lo come Carmelo, señores. Con las muchachas, yo me lo gozo. Con las muchachas, yo siempre le digo a ella. Aunque me diga que ando con otro amor. Bájame, estoy en mi casa. Y cuando salgo, vuelvo a ser solterito. Yo soy casado cuando estoy en mi casa. Y cuando salgo, vuelvo a ser solterito. Y disponible para todas las muchachas. Y las que quieran, no estar con el viejito. Y disponible para todas las muchachas. Y las que quieran, no estar con el viejito. Yo soy viejito, pero sabroso. Con las muchachas, yo siempre gozo. Yo soy viejito, pero sabroso. Con las muchachas, yo me lo gozo. En el parque de los cafeteros. Con sabor para toda mi gente. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. El aplauso del público. Gracias, gracias. Ensayo del combo Cafeteros del Sabor. Miren, incluso hasta con la luz de la luna. Ya la tenemos. De ahí estamos. Para todos, amigos. Para todos los que nos están viendo. Ahí estamos. Ensayo de esta tarde con los cafeteros del sabor. Cabal, hasta la luna los está acompañando ahora. Gracias. Gracias, cabal. Está un momento. Está muy bien, mirada.